Amigo jubilado, si eres pensionista pesquero que está regulada por la ley 3003 o del Sistema Nacional de Pensiones Decreto Ley 199990, te corresponde un bono extraordinario de 350 soles, ya que entre el 22 y 23 de diciembre la ONP les va a depositar una bonificación extraordinaria de 350 soles. Este pago único y automático está dirigido a los y las pensionistas de jubilación y a los beneficiarios de viudés, orfandad y ascendencia. Además, la bonificación va a ser depositada en la cuenta bancaria para que lo podamos retirar cuando nosotros deseemos. Entonces, amigos, no es necesario que vayamos al banco al día siguiente del pago. Entonces, nosotros vamos a poder hacer este uso de este bono, ya sea por los cajeros automáticos o agentes autorizados. Amigos, entonces, ahorita les voy a dejar una pequeña declaración del ministro Frankie que hablaba acerca de este tema. Y también hay una disposición en la ley de presupuesto que nos parece bastante importante y que queremos resaltar, que es que se va a otorgar un complemento a los pensionistas de la ONP. Son 580 mil pensionistas que antes de fin de año, antes de Navidad. Amigos pensionistas, entonces, para concluir, ya saben que entre el 22 y 23 de diciembre ustedes van a tener una bonificación extraordinaria y va a ser depositada en su cuenta. Así que no se preocupen. Entonces, si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, ya saben, déjenlo saber en la cajita de comentarios. Entonces, amigos, nos vemos en un próximo video.